Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de las Chivas porque traigo noticias muy interesantes Así que comenzamos con la primera y es que Chivas ha renovado a su portero titular Raúl Gudiño Y es que después de varios meses sobre varios rumores si se iba del equipo, si lo iban a intercambiar por otro portero, si iban a buscar otros porteros Pues bueno, al final Chivas lo renovaron y es que Gudiño, el contrato de Gudiño finalizaba en el Guardianes 2021 Y es por eso que lo han renovado y bueno, le han dado más dinero, más cláusulas por minuto de juego Y es bueno porque es un buen portero, se habla de que ganaba 300 mil dólares anuales y ahora recibirá un millón de dólares por año Así que es una muy buena noticia que Chivas haya renovado a Raúl Gudiño Y pasamos a la siguiente noticia y es de Orbelín Pineda porque el equipo de las Chivas buscaría traer de vuelta al jugador del Cruz Azul Orbelín Pineda Y es que hay que recordar que cuando Ricardo Peláez, él era el director deportivo del Cruz Azul Pues se lo llevaron a billetazos al equipo del Cruz Azul Pero Orbelín no quería irse de Chivas Pero ahora Orbelín no ha renovado con el equipo de Cruz Azul y podría venir gratis Bueno, entre comillas gratis porque le vas a tener que pagar Pero podría venir gratis al equipo de Chivas Y es que hay que recordar que el Cruz Azul ha dicho que le encantaría renovar a Orbelín Lo quieren blindar completamente Orbelín dijo que está abierto a negociaciones Él le gustaría volver a Chivas, claro, porque sigue apoyando a Chivas Nunca quiso irse de Chivas Le gusta el equipo Le preguntaron a Bucetich si aceptaría de regreso a Orbelín Pineda Dijo que claro, que le encantaría tener de regreso a Orbelín Bueno, el contrato de Orbelín va a finalizar en diciembre de este año Y hay varios equipos interesados Uno de esos equipos interesados son los Tigres Que le dijeron que le van a duplicar el salario en caso de que venga el equipo de Tigres El Tuca lo quiere sí o sí También está ahí Cruz Azul Que lo quieren renovar, lo quieren blindar Está por ahí la MLS Que le quieren pagar bien Y le quieren dar un buen estilo de vida Un estilo de vida impresionante Que obviamente eso seduce muchísimo a los futbolistas Y también está el equipo de Chivas Y se habla de que podría probar suerte en Europa Era un equipo mediano Intentar ganarse minutos Y posiblemente ir a un equipo grande en algún momento Obviamente tendrá que Bueno, mejorar bastante Y demostrar que tiene calidades para ir a un equipo grande Pero Pineda percibe un sueldo cercano a los 2 millones de dólares Como jugador del Cruz Azul Entonces es de los mejores pagados en el Cruz Azul Va a aumentar obviamente esa cifra Él quiere un nuevo contrato Ya sea con Cruz Azul Sea con Tigres O sea con Chivas Yo creo que Chivas sí le puede pagar Y deberían Recuerden Si quieres ganar Si quieres ser campeón Tienes que invertir Cueste lo que te cueste No invertir como loco Si no hay que invertir De manera inteligente Y vamos a pasar a la siguiente noticia Y es de Javier El Chicharito Hernández Porque el dueño de Chivas A Mauri Vergara Comentó en una entrevista Que obviamente Chicharito tiene ofertas Para volver a Chivas Y le dijo Bueno le dejó saber A través de su representante Que en algún momento Si Chicharito desea Regresar a México Y busca volver a México Y jugar en México Pues obviamente Chivas va a hacer todo lo posible Para traerlo de vuelta Y dijo Bueno lo dijo para tu DN Y es que Chicharito Pues hasta el momento Está muy contento En Los Ángeles Tiene un buen contrato Está viviendo la vida Obviamente será decisión De Chicharito Si quiere regresar a Chivas o no Que él ha dicho que sí Pero bueno Él tiene todo Hay ofertas Para que pueda regresar Al equipo de Chivas Obviamente si lo puedes traer ahorita Sería espectacular Para competencia con JJ Macías Que la competencia Nunca está de más O en caso de que JJ Macías Se vaya a Europa Que dicen que hay ofertas De equipos europeos Y está teniendo Una buena temporada Pues traer a Chicharito Para que sea en reemplazo De JJ Macías Estaría bien Es un jugador Que debutó en el 2006 Con el equipo de las Chivas Jugó Ocho temporadas Con el equipo de Chivas Después de eso Se fue al equipo Del Manchester United En donde le fue muy bien Estuvo en equipos Como en Real Madrid Bayern Leverkusen El West Ham United El Sevilla Y bueno Estaría muy bien Que regresara El Chicharito Hernández Al equipo de Chivas Así que bueno Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y voy a tratar De subir videos De manera más frecuente Del equipo de Chivas Así que bueno Hasta pronto Y ya está Y ya está Y ya está